Bienvenidos al canal Friendly. El día de hoy les vamos a mostrar una bolsa con regalitos que nos dieron por nuestra graduación. Vamos a abrirla. Miren lo que dice. Sí, y es de la misma marca que nuestros diarios. Estos están aquí. Ok, ahora sí vamos a descubrir qué hay adentro. Empecemos con esto. Es un squishy. Es un squishy. Que se puede pegar. Sí, es un squishy con pegamento. Vamos a abrirlo. Uy, es una lamita. Uy, es un conejito. Y atrás tiene pegamento para que lo pegues, por ejemplo, en una libreta. O en la pared. Mira, un sanagullo. ¡Qué orgullo! Está tan bonito. Vamos a sacar... ¡Uuuh! ¡Qué bonito! Es un slime. Es un slime de gatito. Vamos a abrirlo. ¿Lo abrimos? No, pero esto pensamos que es como para Jan y Alicia. Mira. No, es de marca de osito. De osito. Un osito. Bueno, primero vamos a ver qué más hay en la bolsa y luego abrimos el slime. ¡Una pluma! Pero no es cualquier pluma. Son burbujas. Es para que la puedan colgar en tu libreta. Parece también como un tubito de ensayo de ciencia, ¿no? Porque trae las medidas. Mira. Sí. Podrías meter cualquier cosa. Ajá. Ok. Esto se puede mover. Tenemos un monstruito que parece que trae plastilina. Creo que al monstruito le dieron pastel. Hay que abrirlo. Ay, estuvo un poco. ¡Mi squishy! Es como un squishy. Tu molde. Tu molde. ¿Qué otros moldes trae? Es mi squishy. Ese trae un osito, una piña y ese es como para hacer figuritas, ¿verdad? ¿Qué figuras? Las masitas. ¡Qué colores tan bonitos! Y mira, tengo una flecita y como animalito tengo un elefante y las mismas figuritas que mi hermana. Un corazón, una estrella y un triángulo. Y estos son los colores que tengo. voy a guardar. Azul, rosa, amarillo, verde, naranja, rosa y negro. Y blanco. Y blanco. Y blanco. Y blanco. tengo... ¿Qué es lo que me parece? Orang, yellow, yellow, white, pink, Pink, hot pink, black, green, and blue. Y estas lechitas. A ver. Dice que son juguitos, ¿no? Sí. Jugos. A ver qué sabe. Muy dulces de sabor uva. Sí, son como unas bolitas. Sabor uva. ¿Y el tuyo de qué sabor es? Este. No sabrías. Ah, qué color más bonito. Es de fresa, ¿verdad? Sí. Esta es una piñata que nuestra mamá nos hizo. En su corazón. Digo, de un regalo. De un regalo para la graduación, ¿verdad? Y unos gorritos para nuestras muñecas. También nos hizo unas alzanas. ¿Qué? ¿Qué? Y ahora aquí a mi mamá también compró una plena. Ella como que tiene más colores. Tiene un bus. Y parece que un tren. Un autobús y un trenecito. Y también la misma que ustedes, de figuritas. Sí. Y pues todos los colores que vimos anteriormente. Nada más que a mí creo que me dieron este como color piel. No, también naranja. Otro tono de naranja. Me dieron varios naranjas. Un moradito que no teníamos. Ah, es cierto. Sí te dieron más colores. Esa es la ventaja. Está suavecita la masita. Sí, así que podemos prestar nuestra. Ok. Y bueno, si quieren saber qué hay dentro de la piñata y cómo abrimos tilares y plastilinas. Bueno, eso sería el siguiente video. Así que, suscríbanse al canal y compartan con todos sus amigos. Y denle muchos likes. Bye.